Música Ok, pensé que me iba a ver mal por el foco que tengo atrás, pero me veo bien, hasta eso me veo bien Estoy grabando y como vieron en el video, ¿es fiable comprar en Aliexpress? Yo diría que sí, porque hoy domingo, bueno vas a estar viendo este video en domingo, pues lo estoy grabando antes Para que tú lo veas en domingo, ya que no tiene nada que hacer si eres de Monterrey, no tiene nada que hacer Porque todo está cerrado en su totalidad, todo está cerrado y no tenemos nada que hacer Ahorita estaba editando un video y me llegaron paquetes de Aliexpress y dije vamos a hacerlo de una vez antes de abrirlo Ahorita me digo un protector de pantalla, igual voy a dejar un screenshot, ya lo voy a estar viendo Me costó alrededor, no lo vas a pagar, de 50 centavos mexicanos, estoy hablando de 2 centavos de dólar Porque en la primera compra que hagas en Aliexpress te saldrá con un descuento brutal, te lo podría decir así Que es brutal ese descuento, ya que si tú llegas a comprar algo de 150, el descuento que se te va a hacer va a ser hasta un 90% de descuento Y si usas mi código que está abajo, igual te van a estar regalando dinero Donde yo aquí ya te estoy diciendo que si es fiable comprar en Aliexpress Vamos a sacarlo de una vez, ya lo había abierto porque dije si será esto lo que yo pedí Sí, 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 sí lo pedí y fue un protector para mi celular porque yo tengo el Honor 9X Lite Cosa que para México no llegó Bueno, sí llegó, vaya, pero sus protectores, como es nuevo, todavía no sale Entonces en China todo es su manufactura, todo es súper barato y me salió en 50 centavos O sea Está bien Se tarda alrededor de 15 minutos, iba a decir 15 días a 20 días en llegarte Solamente debes de checar las recomendaciones y las estrellas que tienen Ya que si no tiene nada de esos dos y el envío no es gratis La verdad te va a salir muy caro porque el envío desde China son carísimos, la verdad Yo también compré esto Ya no debo de poner el celular en un bote, lo tenía en un bote Y al rato voy a comprar también un micrófono y una pantalla verde para que no vean todo este fondo atrás Todavía me faltan muchas cosas Pero lo voy a comprar Vamos a abrirlo de nuevo Esto me costó alrededor de 120 pesos con el descuento que les digo Obviamente hice cuentas porque se cobró Vamos a abrirlo Tiene nueva funda Hasta eso viene protegido, viene una funda Ya no tiene nada No tiene nada Vamos a ver las impresiones Está bien Está bien Ah mira Y no es eso, o sea, está pequeñito Ya se pusieron los seguros Y se mueve de acuerdo a tu como quieras ver Como les comento, no tengo el mejor de los cuartos pero voy a ir en un procedimiento Solamente quiero que vean Les voy a enseñar un poco de mi cuarto Ya que voy a ir arreglándolo poco a poco Y este es el tripi Vean que tan grande está Ahí es donde yo grabo Está grandísimo Está digamos de un metro de largo Y ya ven como lo estoy sosteniendo O sea, es una mano Un brazo mío Es un brazo completo mío Y aquí se ve Te ve claramente donde lo estoy sujetando Y la verdad que se ve muy bien No sé cómo voy a grabar yo mismo Pero se ve de maravilla Hasta eso Creo que podría ir por la calle así con el pichitripi ¿Qué? ¿Cómo está maldita? Nomás hago es con el pichitripi Porque le voy a picar el ojo De chivada No se ve bien Hasta eso Vamos a probarlo de una vez Se ve bien Te lo digo Me costó 130, 160 pesos mexicanos Más el envío gratis Con el cupón que te digo en Aliexpress La verdad aprovechalo Y si usas Aparte de ese código Y llegas a comprarme otras cosas Puedes usar mi código Que te lo voy a dejar en la descripción ¿Para qué? Para que a ti te ayudes Como yo te ayudo a ti Tú me vas a ayudar a mí Con un descuento Y una parte va a ser para mí Todos sabemos de ese pedo Pero te lo digo Algunos tripies No traen el soporte para celular Cosa que este sí lo trae Y es de aluminio Con plástico Y se ve que sí va a durar Ya a partir de ahora Les voy a decir Si llega a durar O no llega a durar Ya yo les diré Pero creo que este es el final del video Voy a pedir más cosas para Aliexpress Para mi cuarto Para estar arreglándolo Porque ustedes mismos dieron Es más Te lo digo así Estoy honradamente De lo que yo hago Y de lo que me esté ganando A mi voluntad Trabajando Y pues espero que Próximamente YouTube Me pague Porque la verdad Las vistas que tengo Nomás no No me dan para nada Aparte que tengo como Una Cuatro vistas O a veces tengo Treinta Por video La máxima que tengo Es de De mil vistas Pero lo subí hace Tres años Dos años Y con tutorial Todo feo gacho Es más Te lo digo así Y solamente te lo voy a decir así Me voy a retirar Y te voy a dejar La silla Que yo me siento Para jugar Para hacer streaming Y todo el pedo Así que siéntete Honrado De lo que tú haces Y empieza desde abajo Yo me despido Bye A la verga No sé Pero es de carta blanca Vámonos Se chingó su madre No sé 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 No sé